Ahora mírame y verás que en mis ojos ya no puedes ver ni una vida más Contigo gaste y gaste nueve vidas y algo más Dejé mi corazón volar Encerrado en un cajón que tengo al lado de la pared Mis llantos se echan a dormir Pa' mí se ha acabado ya el correr, mis piernas ya no pueden más Ahora te veo más feliz Te voy a ser sincero, esto es un juego carta Tú pintas en bastos y a mí me das las picas Ya va siendo hora de romper la baraja Ha llegado el momento del horto a la chica Sin dineros que gastar, nunca más rico yo fui Y que al ver tu culo marchear Envenenaste mi piel, conmigo tiraste a dar Ya ves, el fuego salió mal Encerrado en un cajón que tengo al lado de la pared Mis llantos se echan a dormir Pa' mí se ha acabado ya el correr, mis piernas ya no pueden más Ahora te veo más feliz Te voy a ser sincero, esto es un juego carta Tú pintas en bastos y a mí me das las picas Ya va siendo hora de romper la baraja Ha llegado el momento del horto a la chica Del horto a la chica Del horto a la chica